Aunque Costa Rica ha sido uno de los primeros países de América Latina en iniciar la vacunación contra el COVID-19, la realidad sobre el acceso al fármaco no es igual para los indocumentados. De acuerdo a la OEA, más de 40.000 ciudadanos de origen venezolano habitan en territorio tico y se calcula que un poco más de 4.000 viven a la sombra del Sistema Nacional de Inmigración, por lo que no forman parte del esquema de vacunación. Este es el caso de Víctor Lescano. Hasta donde sé, la salud debería ser para todos. No debería importar si tal vez es venezolano o cubano o hondureño de cualquier país. Venezolano de 19 años, Víctor llegó a Costa Rica hace una década. Estudiante aún dice que le teme a la pandemia, sobre todo por no tener estatus legal. Me da miedo tal vez que me da COVID y contagiar a alguno de mis familiares. O digamos, si me da el COVID, que cuando yo vaya al hospital, digamos, me traten la enfermedad y que cuando tal vez salga curado, me digan que ya me tienen que deportar del país. Un temor que es compartido por al menos 4.500 venezolanos que se encuentran en situación irregular, según el más reciente censo de la organización Comunidad Unida Pro Ayuda al migrante cupán. Para el abogado Eduardo Flores, la situación de estos ciudadanos es preocupante. Estamos ante una situación sin atención. Aquí nadie se ha preocupado por la diáspora venezolana. Los que están en el limbo migratorio, que no tienen trámite, han sido rechazados. Porque todavía no he visto a ningún organismo multilateral ni a la representación diplomática del presidente Guaidó llamar a la diáspora para la vacuna. Aunque el gobierno costarricense intenta cambiar este escenario, según afirma el viceministro de gobernación, Carlos Torres. Hemos conseguido cooperación internacional también para estas personas. Recientemente formalizamos una cooperación que va enfocada a vacunar a personas migrantes exclusivamente. Organizaciones defensoras de la comunidad venezolana aseguran que, al ser Costa Rica uno de los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, la solución podría venir de los esfuerzos diplomáticos del líder opositor para ubicar a los venezolanos en cada territorio. Ahí si viene a jugar Guaidó el papel importante decirle, embajadores míos, ustedes como tienen toda la data de todos los venezolanos y tienen el censo, empiecen a convocarlos para poner la vacuna. Hasta diciembre pasado, en Costa Rica estaban registrados un total de 12.480 venezolanos, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería. Estos números podrían variar, ya que recientemente se implementó un plan para regularizar a venezolanos, nicaragüenses y cubanos que arribaron al país entre enero del 2016 y marzo del 2020. Armando Gómez, Venezuela 360, Voz de América, San José.